El Jail Digital Door Viewer es una actualización muy sencilla para su puerta principal y le ofrece una forma muy cómoda de mirar al mundo exterior. En este vídeo le mostraremos cómo instalar el Jail Digital Door Viewer en su puerta principal. Elija la posición más apropiada para su mirilla digital. Le recomendamos que sea a la altura de los ojos. Marque dicha posición sobre la puerta. Asegúrese de que la posición elegida para su mirilla está libre de obstrucciones. La mirilla deberá quedar justo a ras de la puerta. A continuación, utilizando un taladro con la broca adecuada, perfore el lugar donde hizo la marca. Asegúrese de que perfora desde ambos lados de la puerta, haciendo un agujero que atraviese la puerta. En el interior de la puerta, compruebe que la zona que rodea al agujero está limpia. Quite el papel que cubre el accesorio autoadesivo en la parte posterior del soporte de metal. Coloque firmemente el soporte sobre la puerta, asegurándose de que mira correctamente hacia arriba y queda bien alineado con el agujero. Ahora debe seleccionar el tubo más apropiado para su puerta. En primer lugar, mida el grosor de la puerta. El tubo seleccionado deberá ser más corto que la anchura de la puerta. Inserte el tubo a través del soporte de metal. Deslice la arandela de goma por encima de la cámara. Pase el cable por la parte frontal de la puerta y asegúrese de que sale por el otro lado del tubo. Dé vueltas a la cámara hasta que ésta quede en su sitio. A continuación, siguiendo la flecha que indica la dirección, conecte el cable a la parte trasera de la mirilla. Coloque la parte superior de la mirilla sobre el soporte. Atorníllelo para fijarlo en su lugar, utilizando los tornillos que vienen con la mirilla. Por último, quite la tapa del compartimento para pilas e introduzcan las dos pilas que vienen con la mirilla. Para empezar a utilizar su nuevo Yale Digital Door Viewer, simplemente pulse el botón de encendido. La unidad se pondrá en marcha de forma automática en unos segundos.